Bueno amigos, a continuación les vamos a presentar un resumen de la premiere, o sea el pre lanzamiento de una película cristiana que se llama The Grace Cart, La Tarjeta de Gracia. Y este pre lanzamiento fue realizado aquí en la ciudad de Miami con los medios de prensa, los pastores, ministros y fue una película que realmente sé que va a impactar tu vida, así que te invitamos a que nos sigas en este resumen. El pasado 18 de enero en la ciudad de Miami se realizó la primera presentación previa al lanzamiento oficial de la película The Grace Cart, La Tarjeta de Gracia en los cines Sunset Place de la ciudad de Miami, bajo la organización de David Zafra, director de Salmos Music, y con la participación de diferentes medios de comunicaciones, entre otras personalidades. Esta película explora la capacidad del ser humano para perdonar bajo circunstancias adversas. Inspirados en el modelo de Sherwood Picture, ministerio que creó Fireproof a prueba de fuego, el Dr. David Evans y su esposa Esther Evans decidieron dedicar sus recursos económicos y experiencia dirigiendo obras de teatro para incursionar en el cine. El Dr. Evans es un exitoso optómetra conocido en la ciudad de Memphis, Tennessee, por más de 15 años produciendo La Pasión de Cristo en Calvary Church, su iglesia local. Él hace su debut como director de la película, además de ser productor ejecutivo. Soy un oculista en Memphis, Tennessee, y comencé escribiendo La Pasión hace 15 años atrás, y dirigiendo y produciendo un programa en nuestra iglesia en Córdoba, Tennessee. Y fui a ver la película a prueba de fuego en el 2008, una gran, gran película hecha por los hermanos Kindle en Albury, Georgia, y eso me inspiró a revisar esta película y ayudarnos a alcanzar a muchas personas que jamás nos imaginaríamos podríamos alcanzar con nuestra obra La Pasión. La película se centra en una inusual pareja policíaca. Mack, interpretada por Michael Joyner, quien está profundamente amargado tras la trágica pérdida de su hijo en un accidente, la amargura y el dolor que arrastran por 17 años corroen el dolor por su familia y lo dejan enojado contra Dios, y prácticamente contra el mundo entero. La tensión crece cuando le asignan como compañero de trabajo a Sam Wright, interpretado por Mike Wiggenbotten, un destacado agente de policía que al mismo tiempo ejerce la función como pastor y amante padre de familia. El racismo y la dicotomía entre lo secular y lo sagrado son algunos temas principales de esta película. Sin embargo, el mensaje principal y enfático es la gracia de Dios. Pero es una película maravillosa que nos enseña que de verdad lo que por gracia recibimos, por gracia debemos dar. Pues me encantó la película The Grace Card, yo había visto Fireproof y varias películas que tienen mensajes positivos, pero la verdad que la calidad está buenísima, la actuación. No es una película donde lloras una vez, ni dos veces, ni tres, lloras muchas veces, te deja muchas cosas y realmente yo pudiera decir muchas cosas, pero me quedaría sin palabras. Tienes que venir a verla. Muy poderoso el mensaje que tuvo la película, fue muy impactante y fue cosas de la vida real. La película en lo particular a mí me habló, me tocó, tiene tremendo mensaje, tremenda producción, muy profesional. Estamos bien emocionados de ver el apoyo que hemos tenido aquí en Miami, porque Miami es la voz de Latinoamérica y los latinoaméricos queremos a Dios también mucho. El lanzamiento oficial de esta película es el 25 de febrero del 2011. Para reservación y distribución y lista de horarios, favor visite su página web www.thegraisecardmovie.com Apoyemos estos proyectos cristianos para poder seguir llevando la palabra de Dios por todo el mundo. Grace Guard. Cominен a los teatres en febrero del 2011.